Bienvenidos a este nuevo CardioTV de la sección de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca, esta vez para comentar las novedades y las noticias que han salido publicadas y presentadas en el Congreso Europeo de Roma de hace pocos días y para eso me acompaña el doctor José Ramón González Juanatey. Ramón, bienvenido. Gracias. Y bueno, en 15 minutos pretendemos resumir lo que queremos nosotros más relevante. Fundamentalmente yo creo que lo más relevante, Ramón, es que justo ese es el primer Congreso de Cardiología Internacional en que se presentan los datos del EMPARREG y del Estudio Líder, que yo creo que podemos empezar por ahí, por ser los estudios con resultados más relevantes para nosotros. Sí, sin duda. El año 2015-16, desde septiembre del 2015, ha sido el año de la diabetes, especialmente en el ámbito de la cardiología. Dos importantísimos ensayos clínicos, el EMPARREG con empaglifocina y el Líder con iraglutide, nos dicen por primera vez de forma sólida que en pacientes que vemos fundamentalmente cardiólogos, medios de medicina interna y atención primaria también, y endocrinólogos, pero que vemos mucho los cardiólogos con diabetes, dos fármacos, dos grupos de fármacos, pero en concreto dos fármacos, empaglifocina y iraglutide, pues prolongan la vida, reducen las complicaciones cardiovasculares, eso no se había visto. Eso viene de septiembre del año pasado y ahora ya de marzo de este año. El Congreso Europeo de Cardiología en realidad fue, bien, con estos datos, ¿qué hacemos? ¿Cómo trasladamos los resultados de dos grandes ensayos clínicos al mundo real? Ya se habían trasladado incluso en algunas guías, yo que tuve la oportunidad de participar en las guías europeas de insuficiencia cardíaca y fue un debate después del EMPARREG, pusimos dos A para la prevención de la insuficiencia cardíaca en pacientes con cardiopatía isquémica para empaglifocina, pero este Congreso de Roma ha sido un poco identificar el perfil de pacientes para estos dos tipos de fármacos o para estos dos fármacos y ver un poco cómo usarlos, en qué contexto usarlos y yo creo que no ha habido cosas nuevas, que podríamos decir, de nuevos datos muy significativos que no hubieran sido publicados, pero lo más importante es ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo trasladamos empaglifocina y liraglutide al día a día de nuestros pacientes diabéticos, fundamentalmente con cardiopatía isquémica pero también con insuficiencia cardíaca? Eso ha sido, yo creo que lo fundamental y además es motivo de importante debate, ¿qué hacemos? Metformina sigue siendo primera línea insustituible, los pacientes con cardiopatía isquémica y cierto riesgo de insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica en general, pues empaglifocina es lo que hay que añadir a metformina, cómo integramos los pacientes o los datos del líder del liraglutide en el mundo real también de nuestros pacientes, realmente eso es fascinante porque yo creo que de lo más importante que se ha publicado este año ha sido en el ámbito de la diabetes y en cardiología, en concreto en cardiopatía isquémica, pero también en insuficiencia cardíaca. Yo creo que pues es un poco por separar, a lo mejor hacer un perfil de pacientes, yo creo que indiscutiblemente el paciente al que tiendes más a la empaglifocina por el MPARREG es el paciente diabético con insuficiencia cardíaca, yo creo que es un poco el perfil de pacientes... Bien, es cierto que en el MPARREG los pacientes con insuficiencia cardíaca clínica era una proporción no muy grande, todos eran pacientes con cardiopatía isquémica, algunos de ellos con insuficiencia cardíaca. A mí no me cabe duda por el especial beneficio en reducción del riesgo de insuficiencia cardíaca en la población global y por el beneficio que hay en el subgrupo de insuficiencia cardíaca que empaglifocina en pacientes isquémicos o no, con insuficiencia cardíaca sería mi elección para añadir a metformina o incluso en pacientes que no puedan tolerar metformina añadir empaglifocina como primera línea, no tengo mucha duda y así en cierta medida se recogen las guías de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Bueno, el beneficio es muy rápido, las curvas se separan muy pronto, en todos los beneficios, pero sobre todo en el de insuficiencia cardíaca. Fíjate que con el subanálisis de pacientes de empagre con insuficiencia cardíaca ahora empieza un ensayo clínico nuevo en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque ese particular beneficio en prevenir insuficiencia cardíaca y probablemente un beneficio en pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca por el efecto diurético-natriurético del fármaco, yo no lo creo, probablemente porque hemos descubierto casi una nueva diana terapéutica en protección cardiovascular y en protección cardíaca, que es la inhibición de cotransportadores o el agonismo de cotransportadores, porque empaglifocina, que es súper selectivo en bloquear el cotransportador 2, y por eso induce, aumenta la glucosuria, pero deja libre un otro cotransportador, que es el cotransportador 1, que parece jugar un papel en el daño por isquemia, reperfusión. Realmente es un mundo fascinante que va a posibilitar nueva investigación y que esa nueva investigación probablemente, aparte de generar conocimiento, que para mí es lo más importante, ese génesis de conocimiento puede ser que nos abra una nueva área de protección cardiovascular. Sin duda, en línea con lo que dices, los que tienen insuficiencia cardíaca o pacientes con cardiopatía isquémica, especialmente con riesgo de insuficiencia cardíaca, en este momento, yo creo que todas las guías se pondrían de acuerdo, todo el mundo se pondría de acuerdo, que o primera línea o añadida metformina empaglifocina es la elección. Yo creo que en ese sentido a mí me llamó la atención un Astra, que ahora veremos en dos diapositivas del Astra, de pacientes con fracción de inyección preservada e insuficiencia cardíaca, pero que no eran diabéticos, y ahí se selecciona frente a pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de inyección preservada, pero diabéticos, y se seleccionan por niveles de glicadas, y si se ve que los pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes no diagnosticada, que tenían una franja entre prediabetes y diabetes, tienen más mortalidad que aquellos diabéticos con el mismo nivel de glicada, pero que ya están tratados. Quiero decir que probablemente el campo de la diabetes y la insuficiencia cardíaca, a lo mejor le hemos hecho menos casos que el campo de la diabetes y la cardiopatía isquémica, y el enfermo diabético per se es un paciente que puede desarrollar insuficiencia cardíaca aunque no tenga cardiopatía isquémica. Entonces, yo creo que sí, como cardiólogo, hay que incluso insistir en estos pacientes que no están diagnosticados de diabetes, deben hacerle un screening activo por el beneficio que pueden obtener del tratamiento. Más allá de la miocardiopatía diabética, que no hay duda de que existen al menos elementos de daño miocárdico asociado a la diabetes, en la transición a insuficiencia cardíaca, el incremento de la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico relacionado con la inflamación, pero fundamentalmente con ese mecanismo de incremento de la resistencia a la insulina que al final acarrea problemas en la energía de los cardiomiocitos y la energía del corazón, juega un papel determinante. Tal es así que, claro, evidentemente el beneficio de Emparec y de Líder no es por la reducción de hemoglobina glicada, porque otros fármacos que reducen igual hemoglobina glicada no hacen nada o incluso son tóxicos. Y uno puede decir, hombre, son tóxicos esos fármacos, no parece que sean tóxicos, ¿no? Por lo tanto, yo no me creo que sea por la hemoglobina glicada, tiene que ser por mecanismos extra glucídicos y enlaza con que probablemente esto es un fármaco más metabólico, más deficiencia energética del corazón, y esa es la razón por la que estos fármacos, siempre la bifocina inicia un ensayo clínico en insuficiencia cardíaca en no diabéticos. ¿Por qué? Porque el análisis en el subgrupo de diabéticos es especialmente llamativo y la prevención de insuficiencia cardíaca en diabéticos es especialmente llamativo. ¿Por qué? Yo voy a especular por cardioprotección. Pues si hace cardioprotección en diabéticos con insuficiencia cardíaca y sin insuficiencia cardíaca, vamos a ver si hace cardioprotección también en pacientes sin diagnóstico de diabetes, pero que tienen resistencia a la insulina, porque todos los de insuficiencia cardíaca tienen resistencia a la insulina elevada por el propio proceso de insuficiencia cardíaca que es muy proinflamatorio y que promueve la insulina. Lo que sí está claro es que lo más importante es cuál es la... Aparte de todo este debate, porque es generar conocimiento y seguro que buscar nuevas áreas de desarrollo y de prevención y de tratamiento, pero quizás ahora, que es lo que la gente pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, yo no tengo duda y así lo hago en mi práctica clínica, en cierta medida, aunque necesite alguna limitación, pero es así, diabéticos con cardiopatía isquémica, que hayan tenido un infarto previo, sobre todo, y que tengan un cierto riesgo por el infarto que han tenido, en paclifocina debería ser la elección, asociado o no a metformina, y en pacientes con insuficiencia cardíaca, que siempre ha habido un gran debate de qué fármacos usar, y en algunas guías, algunas recomendaciones, se ponían los de PP4, asociados o no a metformina, como primera línea, después de estos resultados, aunque el EMPARREC no es un ensayo clínico de insuficiencia cardíaca, y por el especial beneficio de insuficiencia cardíaca, yo creo que ahí también debería ser un target específico de usar esta clase de fármacos, y especialmente para glifocina, que es la que tiene el ensayo clínico, yo creo que es muy importante, a pesar de que en unos años tendremos de DAPA glifocina, que está en el ensayo de EICLER, tendremos también el CAMBAS con canaglifocina, es decir, todo esto es un área que va a generar mucho conocimiento, pero sin duda es algo que los cardiólogos tenemos que conocer, tenemos que conocer estos fármacos, tenemos que reflexionar, que nosotros muchas veces somos los directamente implicados en el diagnóstico, en el seguimiento de estos enfermos, y tenemos que aplicar esta evidencia científica que es sólida al esquema terapéutico del día a día. y cardioprotección por enlazar con nefroprotección, porque también se presentó el subestudio renal y los beneficios son también contundentes, ¿no? a favor de... Sí, sí, ese es un análisis o el subestudio renal que se publicó también en el New England hace poco, y sí, bueno, porque sería difícil de... el riñón siempre va al lado del corazón, no solo el síndrome cardiorrenal y otras cosas, sería muy difícil y a mí se me haría muy poco plausible que protegiese el corazón y empeorase el riñón, para mí no es una gran sorpresa que el deterioro de la función renal se enlentezca en la rama de tratamiento activo, la excreción urinaria del boom, es decir, esto no es una sorpresa. La necesidad de diálisis también es significativa, ¿no? O sea, que son datos... retrasa la progresión del deterioro renal, por tanto, es un elemento más a decir que este fármaco de forma robusta y homogénea actúa sobre el corazón, sobre lo cardiovascular y sobre lo renal porque sería muy difícil de explicar que beneficiese a lo cardiovascular y no a un órgano que también es cardiovascular pues está lleno de vasos como es el riñón. Y ahora ya lo más bonito es que tenemos otro estudio que da un beneficio en otro punto del endpoint, que no es la insuficiencia cardíaca, bueno, insuficiencia cardíaca no el endpoint, pero el líder reduce fundamentalmente infarto, parece que es un fármaco más aterosclerosis, ¿no? Reduce mortalidad, pensas del infarto y entonces, ¿tú qué piensas? ¿Que con los resultados del líder, el emparre y el líder deberían ir unidos a la hora de dar un beneficio al paciente? ¿Que hay que separarlos, que hay que elegir? A ver. Es muy interesante porque ahora otra familia de fármacos distinta, que es un agonista GLP-1 y completamente distinta, pues a pesar de que un ensayo clínico previo que es el estudio de Lisa con lisis y natide fue neutro en la misma población un fármaco muy parecido al lisis y natide es positivo. Pero de entrada hay alguna, es positivo y no hay duda, es positivo, hay que tener mucho cuidado cuando uno analiza los componentes de objetivos, ¿no? Complicado. La insuficiencia cardíaca en el emparre es bastante sólido, bueno, con las limitaciones de analizar objetivos que no es el primario, pero es bastante sólido. Aquí hay que tener mucho cuidado, la insuficiencia cardíaca parece neutra, pero es un objetivo muy secundario en este estudio, lo que sí parece que es como un combinado pero también de mortalidad en este paciente. También son los mismos pacientes porque son cardiopatía isquémica y diabetes bastante parecido con un perfil parecido. La primera diferencia es que en el emparre las curvas se separan muy pronto y se mantienen separadas en el tiempo. Aquí tardan tiempo en separarse, no se separan pronto, pero van progresivamente separándose. Entonces, lo que sugiere es que los mecanismos de protección probablemente sean distintos. No debe ser el mismo mecanismo de protección cardiovascular, al menos exactamente el mismo, el que hace empaglifocina que el que hace el iraglutide porque si fueran el mismo en la misma población de pacientes el comportamiento de las curvas debería ser muy parecido. Claro, la gente dice no, las curvas en emparre se separan muy pronto por el efecto diurético. No me lo creo porque no es tan llamativo como para que eso suceda y además se ve con la dosis de 10 y 25 y la diuresis es mayor con 25 y ese efecto se ve con 2. Por lo tanto, parece independiente de la diuresis. Pero, ¿por qué en emparre las curvas se separan inmediatamente y se mantienen separadas y aquí tardan un tiempo, casi un año en separarse y empiezan a separarse y se van separando? Probablemente, pues, a mí por lo menos y seguro que a mucha gente le suena a que sean mecanismos de cardioprotección o protección cardiovascular complementarios y ahora la duda sería bueno, pues entonces usemos mecanismos de protección complementarios en el mismo paciente. Complementarios, claro, GLP-1 y agonismo de GLP-1 pues enlaza con todo lo que nos habían dicho de GLP-1 incluso con los IDPP-4 y como el GLP-1 es protector a nivel global, metabólico, también de daños de isquemia reperfusión, de aumento de masa celular y también de reserva energética del corazón y eficiencia energética. ¿Qué hacer? Bueno, ¿cómo integrar? Los datos del líder son también muy sólidos, ahí no hay ninguna duda en un ensayo clínico. ¿Qué hacer? Pues seleccionar perfiles en línea con lo que decías antes, si tienen insuiencia cardíaca o mucho riesgo de desarrollarlo, yo no tendría mucha duda de entrada, añadir en paglifocina, si es paciente con cardiopatía isquémica crónica, más estable, sin tanto riesgo, probablemente mi elección podría ser liraglutide en ese contexto asociado a no metformina. La cuestión es, y con esto podríamos usar asociación en paglifocina liraglutide, bueno, es lo mismo porque liraglutide en el fondo sería el mismo racional que los IDPP4, usemos IDPP4 más todo lo demás, podría ser una opción, sobre todo, esa opción merece la pena explorarse porque parece que los fármacos protegen por mecanismos distintos. El tratamiento a la insuficiencia cardíaca usa fármacos con diferentes vías de bloqueo y ahora ya a la espera del semaglutide, del sustan 6 que va a salir en el europeo de diabetes con lo que va a reforzar probablemente por la nota de prensa los resultados del líder, así que vamos a ver, yo creo que estamos en un momento muy apasionante de esto. Por eso a mí me sorprende, ojalá ahora vaya todo en la misma línea y sea muy robusto porque, bueno, a mí me sorprendió este ensayo clínico porque yo después de Lelixa pensaba que iba a ser igual y no, Lysenatide que es muy parecido al iraglutide resulta que no funciona y las curvas son perfectamente paralelas o perfectamente idénticas y en cambio aquí sí funciona, después de un tiempo que las curvas van juntas de repente se empiezan a separar y siguen separadas. Vamos a tener muchos ensayos clínicos en un horizonte de 4 años vamos a tener por lo menos 6 ensayos clínicos grandes sobre todo en poblaciones del ámbito de la cardiología que nos van a aclarar y nos van a dar mucha fuerza e incluso darán mucha fuerza a pensar si son mecanismos complementarios de protección y si podrían utilizarse de forma complementaria. Lo que sí está claro es que ahora pues todo el mundo debería integrar esto en su práctica clínica y sobre todo los cardiólogos que no hay duda los cardiólogos somos los especialistas que más diabéticos vemos salvo a alguien que se dedique exclusivamente a diabetes porque entre el 30 y 40% de nuestros pacientes tienen diabetes o se le diagnostica durante el ingreso y tal nadie podrá esperar si los cardiólogos le ponemos muchos stents que a veces demasiados o hacemos 40.000 cosas resincros 40.000 cosas pero a veces la diabetes por desgracia en el ámbito de la cardiología igual eso es multifactorial siempre ha habido un poco como un miedo estos fábicos son además muy seguros por lo tanto ese miedo se tiene que disipar y lo más importante es que si nosotros no intervenimos igual hay mucha gente que no interviene y nuestro paciente igual está optimizado en otro tipo de tratamientos pero en cambio la pata de su trastorno metabólico está no adecuadamente por eso yo creo que lo más importante en la línea de lo que hacéis en la sección y lo que hacemos en general es destacar no hay ninguna razón no había y ahora hay menos para que usted cardiólogo no intervenga en el tratamiento farmacológico al menos con antidiabéticos orales y con insulinas basales en el tratamiento de la diabetes primero porque ahora tiene unos datos extraordinariamente súper sólidos pues si no lo hace seguramente está privando de un beneficio demostrado a su paciente a veces igual le pone muchos esténs en lesiones estables que nadie sabe que eso vaya mejor entonces nos quedamos encantados en ponerle esténs en lesiones estables y en cambio no traslada a su estrategia terapéutica habitual a su día a día algo que ahora es muy robusto y que además va a haber muchos datos que seguramente van a reforzar esa robustez yo creo que esa es la conclusión un poco de este CardioTV de decir un poco como en el Congreso Europeo se ha planteado un debate tan importante sobre lo que dices sobre el compromiso y la responsabilidad del cardiólogo en tratar esta patología y sobre la buena noticia que tenemos herramientas y tenemos fármacos con unos estudios como hemos comentado que demuestran el beneficio para los pacientes yo creo que además ahora queda ese debate el debate individual que cada uno tiene que tener es decir oiga yo tengo un diabético con cardiopatía isquémica y la tengo aquí con no sé qué saber que hay dos grupos de fármacos y dos fármacos y especialmente uno en ese caso en paglifocina que ha demostrado un beneficio bastante difícil de cuestionar liraglutide en el perfil de pacientes con cardiopatía isquémica también entonces debatirlo y pensarlo a nivel individual cuando esté enfrente de cada paciente yo creo que sería muy adecuado que en cada servicio de cardiología estos temas se debatieran en las sesiones y tal porque nosotros debatimos hasta la saciedad si hay que revascularizar al paciente si no y además está bien hay que debatirlo si hay que colocar un resíncron un daño no sé qué pero este es un tema crítico entonces debería debatirse en las sesiones de los servicios de cardiología probablemente porque estamos poco acostumbrados a hacerlo entonces presentar estos datos y dentro del servicio el servicio que yo dirijo es decir señores ¿qué hacemos ahora? ¿qué hacemos? ¿cómo incorporamos esto al algoritmo terapéutico de nuestros pacientes? porque esto no es una cosa marginal no es como la época de los CIDPB4 me importaría más o menos hay que tratar a los diabéticos pero los datos eran los que eran pero en este caso es muy distinto por lo tanto debátalo piénselo usted a nivel individual qué hacer debátalo a nivel de su grupo porque eso es lo más importante intente trasladarlo a sus protocolos terapéuticos de sus pacientes tanto ingresados como ambulatorios y después audite qué está haciendo si realmente lo hace yo creo que eso es un poco y ya después porque eso va a haber sesiones de este tipo sesiones en los congresos pero como se quede esto en sesiones de los congresos tiene que ir de forma individual al paciente y lo más importante son los servicios que son los que protocolizan los tratamientos los que protocolizan los seguimientos y los que pueden incorporar en el protocolo algo que tiene una evidencia científica ahora difícil de cuestionar pues fenomenal muchísimas gracias Ramón por tu intervención como siempre brillante y yo creo que bueno a los que veis este CardioTV os va a ser súper útil porque es un resumen a todo este año tan importante en cuanto a publicaciones así que bueno muchas gracias por vuestra atención y os esperamos en el próximo CardioTV sobre diabetes y de la sección de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca la sección de riesgo Gracias.